No sé cómo explicártelo Nuestro sol se escondió Y más allá de la razón Esta vez no hay solución Y duele aceptar esta realidad Dejamos morir la pasión Y fuimos perdiendo la fe sin querer No quiero fingir No puedo seguir Este es el final Termina otra historia de amor Esta es la verdad No tiene sentido esperar Este es el final Y llueve por dentro Mi cielo está oscura Hechizo legal Muchacha ojos de papel ¿A dónde vas? Quédate hasta el alba Muchacha, pequeños pies No corras más Quédate hasta el alba Sueño un sueño Despacito entre mis manos Hasta que por la ventana Suba el sol Muchacha, pequeños pies No corras más Tu tiempo es el sol Tu tiempo es el sol Y no hables más Muchacha Corazón de tiza Cuando todo duerma De robar un color Y no hables más Muchacha Corazón de tiza Cuando todo duerma De robar un color Sabe a lluvia y sal Tantos los dios Que se ven Y no quieren mirar Cada cual con su disfraz Apura su andar Ay, siempre hay prisa Me pregunto ¿Dónde hay que llegar? Soledad que desespera El silencio que quema En tu pecho Y en mi ser Llora mi alma Puedes ver Somos una misma piel No es el mundo Que sueño Quanta oscuridad Siento Soledad que desespera Soledad que desespera Tu respiro Es más cerca tu profundo, Stringiti fuerte a mí, No preguntarte por qué. La noche ya deslizó, La noche impazizó, En el fondo de tus ojos Y bruciaron los míos Un amor así grande, Un amor así. Con todo caldo dentro y fuera, Intorno a nosotros, Un silencio breve voy, La boca tuya Si accede un altra volta, Un amor así grande, Un amor así. Con todo caldo dentro y fuera, Intorno a nosotros, Un silencio breve voy, El fondo a tus ojos, Bruciaron los míos, La noche ya deslizó, La noche ya deslizó, La noche ya deslizó, Bruciaron los míos, Un amor así grande, Un amor así. Con todo caldo dentro y fuera, Con todo caldo dentro y fuera, Intorno a nosotros, Un silencio breve voy, La boca tuya Si accede, Si accede un altra volta, En el año ya deslizó, Es que accede un altra volta, Un amor así grande, Un amor así grande, Un amor así grande, Solo tú, Solo tú. Tú serás mi guía para transitar el camino que a tu luz me llevará Muéstrame el sendero que sin tu esplendor soy un hombre malo que no entenderá Que hay amores que destruyen corazones como un cuento que todo lo puede abrazar En tu mirada, profundo mar, hay mil palabras que no dirás Sé que no es fácil la despedida recién comienza y ya tengo que marchar Un solo beso en el silencio así me alejo y ya quiero regresar En otra orilla despertaré por otras calles te soñaré Sabes me cuesta tanta distancia viviendo siempre en algún otro lugar En otros rostros veo tu sonrisa la luz se apaga y otra vez mi soledad Tal vez un día no me recuerdes Tal vez olvides el sonido de mi voz Pero si acaso piensas en mi amor Ya no estoy solo Ya no estoy solo Si me espera Al volver 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 Muchísimas gracias.